hoy es viernes 5 de enero del año 2024 y tú vives con quién con mi hija ¿cómo se llama? Valentina Betancourt Zárat ¿cuántos años tiene Valentina? 18 ah, no, es que usted la tuvo muy joven ya usted casi es suegra no, no, ya usted está pintando care suegra no bueno, ¿y hoy qué está dispuesta a cambiar? mi parte física por salud vamos a cambiar la parte física, eso está como difícil es más fácil cambiar el software que el hardware y la parte física es el hardware si usted me dice Aurelio cambie la aplicación al celular yo le cambió aplicaciones pero si me dice Aurelio cambie la carcasa pero de las aplicaciones y eso está como más difícil, más bien dígame ¿qué le pasa? pues tengo constantes dolores de cabeza dolores de cabeza, espera yo escribo eso, dolores de cabeza a mí me operaron en el 2019 de una hernia cervical y estoy nuevamente con los síntomas los mismos porque parece que tengo otra tenía una en C5-C6 que fue la que me operaron pero había un ahombamiento muy pequeño en C4-C5 tengo problemas de rodillas por el peso pero es que apenas voy en hernia pero buen tico de m que yo escribo despacio usted habla muy rápido pero yo escribo despacio parece que tengo otra yo le digo cuándo listo 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 ya siguiente dolor de rodillas de las rodillas me operaron la izquierda por ruptura del menisco y es que usted es una basketball o qué pero de joven muy muy joven entonces ¿qué esfuerzo hiciste? yo quiero entender una secretaria como a romper el menisco un domingo estaba organizando el mercado y cuando me levanté sentí de una vez el tirón y parece que tengo una condromalacha creo que se llama en la red ay que nombre tan bonito más bien dígamelo usted en bogotano condromalacha que tiene una remolacha ¿dónde? tengo desgaste de la rotura de lo que protege el fémur y la rótula ya no tengo ¿cómo se llama eso? ay se me suena la palabra tengo el desgaste desgaste en la rodilla derecha derecha desgaste en la rodilla derecha y como usted lo primero que mencionó fue remolacha tengo desgaste en la remolacha derecha listo ¿qué más vas a cambiar hoy? tengo a partir discopatías desde la L1 hasta la S1 también por el peso discopatías por el peso listo siguiente no creo que es eso y usted ya fue dentro del médico a que le mirara con la radiografía esas cosas que me dijo sí señor sí ya ¿y qué dijo? el de la rodilla derecha me mandó a hidroterapia y que dependiendo como siguiera si no me hacían la cirugía pero que iba a ser más complicada que la cirugía que me habían hecho en el tiempo bueno entonces confiamos en que ahora tu mente haga algo sí señor sigamos ¿hay tristezas? de pronto por plata y a veces si no tener digamos lo suficiente digo yo que para cubrir las necesidades tristezas a veces por dinero porque antiguamente si era plata usted tiene razón antiguamente eran plata y oro sí pero ya no usted ya sabe que eso es papel sí señor ya nadie anda con rueditas de plata en el bolsillo no ya no ni de oro puro papel sí sino los banqueros fueron muy vivos ¿cómo fue que lograron convencer a la gente? vea entrégueme las pepitas de oro que tiene y las pepitas de plata y eso los cambio por este bultito de papel exacto ¿cómo lograron convencer a la gente? y yo pensaba que yo había sido de los primeros en hacer hipnosis pero ya veo que no fueron los banqueros ah ya estaban trabajando en eso sí, sí, ya estaban lavando el cerebro a la gente listo ¿qué más tienes de tristezas? no, eso es lo que más me agobia bueno miedos miedo no, de pronto la muerte de un ser querido eso es a lo que más le de pronto le tengo miedo la muerte pues vaya quitando ese miedo de una vez porque todos sus seres queridos se le van a morir todos sí, sí eso sí bueno ¿hay culpas? remordimientos no sé sí, a veces de pronto sí, no tener lo que yo le decía lo suficiente como para darle más cosas a mí no, pero eso no es culpa suya no, yo voy a poner no, es que culpa es lo que no hace con intención malévola premeditada de hacerlo y cuál intención malévola premeditada de no darle lo suficiente a la hija no, no sé yo, eso no es culpa no, entonces no a ver, yo sigo preguntando pánico, terror a las suegras no tampoco ¿qué pasó con el papá de Valentina? se desapareció pero voluntariamente o fue en esta época de violencia que lo desaparecieron no, voluntariamente ¿cómo llama? sin apellido Andy Andy papá de Valentina ¿hace cuánto tiempo más o menos? no, nunca estuvo presente ah no, entonces no el papá yo le pregunté muy claro y usted me entendió dígame cómo se llama el papá de Valentina y usted se precipitó a darme el nombre de un desconocido que puso un espermatozoide no, yo no le pregunté por el espermatozoide nunca estuvo presente nunca fue el papá diga a la Valentina que ya nació huérfana sí señor y usted nació y usted nació viuda por lo menos usted quedó con Valentina sí señor mejor compañía sí, porque él no tenía derecho a nada que va a tener derecho a un espermatozoide no, nada nada después de Andy pásenme aquel chirme ¿por quién más ese corazón se quería salir del pecho? no después de él no he estado con nadie ¿y qué le pasó pues? no sé pero no, después de él no con nadie Jiménez a usted le faltan 46 años todavía ¿qué vamos a hacer? ¿llegará? ¿la persona llegará? sí, llegará uno también tiene que poner de su parte Jesús dijo muy claro Ingrid, ayúdate y yo te ayudaré yo te ayudaré usted también tiene que colaborar yendo a reuniones yendo a fiestas yendo a la playa echándole el ojo por ahí a alguno bien bonito como yo ah no, sí eso sí he hecho harto ojo ah, bueno ay, es que usted no se va con un arco usted tiene que ir con un arco de esos que vende cupido ah, sí de eso es lo que me hace falta le hace falta los vende cupido y vende vende una cajita como con 10 flechas ah, imagínese no, no, no usted tiene que practicar puntería bueno ¿qué más vas a cambiar hoy? no, creo que es lo que más me preocupa es eso ¿quién se ha muerto que te haya querido? uy mi abuela materna bueno, ya no tengo ninguno de mis cuatro abuelos ¿cómo llama la abuela materna? Fabiola Mendieta el mero nombre Fabiola ¿cómo llama la otra abuela? Evelia ¿Edelia? sí, señor ¿quién más ha muerto que te haya querido? mi abuelo Efraín ¿y dentro de 46 años? Efraín era papá de quién? de mi mamá dentro de 46 años están las redes congestionadas se están diciendo por WhatsApp ¿sabes quién se murió ayer? todos en el WhatsApp comentando ayer se murió esa bogotana esa ¿cómo era que llamaba? Ingrid Zarate ayer se fue dentro de 46 años va a ser la noticia por eso hay que cambiar ya antes de que den esa noticia sí, señor antes de que eso se me adelante ah, no, es que yo sí me le adelanto a mí me falta poquito para irme ay, Dios mío yo no voy a estar para ese momento en que usted se vaya pero voy a estar ahí esperándola ok bueno, ¿qué más vamos a cambiar hoy en Ingrid para que empiece como nueva? ¿cómo es la relación con tu mamá? ¿bueno o mala? bueno ¿con tu papá? también ¿con Valentina? excelente muy bien bueno, empecemos y en el camino vamos ajustando las cargas cierra los ojos que voy a hacer un ensayo te puedes poner cómoda si quieres te puedes recostar ahí a la almohada así entonces cierra los ojos que voy a hacer el ensayo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones piensa en cualquier momento de tu vida mientras yo cuento desde uno hasta cinco cuando eras niña o grande triste o con miedo la abuela la abuela fabiola o edelia y me lo dices uno dos si era de día o era de noche tres tres con quien estabas con quien estabas con mi abuela fabiola estoy con mi abuela fabiola y que están haciendo unos días antes de que muriera antes de que muriera antes de que se fuera porque ya no ha muerto y ahora vamos a hablar con ella y te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con la abuela fabiola va a ser espiritualmente intuitivamente telepáticamente a través de tu mente salúdala y pregúntale cómo está y ella responde en tu mente y yo le voy a preguntar en la abuela dos cosas que acostumbro abuela fabiola su nieta es fea o es linda ¿qué dijo? linda abuela y es una linda inteligente o tonta inteligente dígase la abuela a su nieta le gusta escuchar eso y además de muy linda y muy inteligente ¿qué otra cualidad tiene su nieta? la habilidad con las manos ¿usted se siente orgullosa de su nieta? ¿y tú? dígaselo ¿le quiere enviar a ustedes de la luz a su nieta un abrazo bien cariñoso de oso meloso? abracela abrace la abuela pero no un abracito un abracito lo doy yo déle a usted un abrazote cariñote de oso abuela usted conoce a su nieta más que yo la vio nacer lleva sus genes por ese cuerpo ¿usted qué le aconseja hoy? lo feliz sé feliz pues dígaselo usted es la abuela y a usted le hace caso Ingrid la abuela te está diciendo que seas feliz y la abuela está dos ramas por encima en el árbol familiar abuela ¿qué otra cosa le aconseja a usted hoy a su nieta? aproveche la estabilidad que tiene aprovecha la estabilidad que tienes la habilidad y la habilidad también la inteligencia abuelita pero para aprovechar esa habilidad y esa inteligencia se sentiría mucho mejor su nieta si usted le quita el dolor de cabeza hágale una introspección una visualización interior a su nieta y encuentre qué estaba somatizando qué estaba causando los dolores de cabeza preocupación eran las preocupaciones y preocuparse es ocuparse de algo antes de que ocurra pues se llama preocuparse ocuparse de algo que todavía no está que todavía no ha llegado preocuparse es sufrir doble dos veces una antes de la preocupación y otra después de la pos ocupación eso no tiene sentido abuela que su nieta sufra doble dos veces le quita la pre y le deja la ocupación que se ocupe de las cosas abuela en vez de preocuparse de las cosas listo yo estoy de acuerdo con usted abuela quítele todas las pre todas no leje ninguna yo no sé por qué la humanidad se ha vuelto pre prenatal prenupcial prepucio precalentado los blue jeans ya son prerrotos y presucios abuelita hay que quitarle todos esos pre a su nieta ahora abuela hay algo hay algo que no entiendo su nieta es bonita su nieta es inteligente su nieta está joven su nieta es mujer ya usted me entendió abuela ¿por qué por qué su nieta han abierto ese corazón a otra relación miedo por miedo entonces eso tiene solución abuela usted le quita el miedo usted la jefe usted está dos ramas por encima en el árbol Ingrid ¿le entregas ese miedo a la abuela? sí que no entregaselo y abre ese corazón ábrelo bien y vamos a proyectarnos al futuro tú eres espíritu y lo puedes hacer primero proyectémonos al futuro con el corazón cerrado a ver qué pasa y vamos al momento en que tú tienes 60 años pero con el corazón cerrado 60 años y observa cómo va tu vida en el espejo del tiempo observa tu vida ¿todavía vives con Valentina? no claro es que ya ya está formando su vida su hogar entonces ¿con quién vives? sola muy bien avancemos entonces más en el tiempo vamos al momento en que tienes 70 años observa si quedó en ese cuerpo algo de la belleza cuando tenías 44 no ya no quedó ¿vives con alguien? no ¿te visita de vez en cuando Valentina y tus nietos? Valentina Valentina muy bien bueno vamos al momento en que tienes 80 años ya te falta poco tiempo para irte miren ese espejo cómo va tu vida sigo sola sigo sola entonces regresemos al tiempo presente al año 2024 24 y ahora abre tu corazón y píntale un blanco de esos blancos que ponen para disparar flechas para que Cupido pueda apuntar más fácil y le pueda pegar con esa flecha el amor al corazón y ahora con ese corazón abierto y ese blanco ahí pintado vamos otra vez al futuro vamos al momento en el que tiene 50 años ¿te pegaron con alguna flecha del amor en el corazón? no ¿tú le pegaste a alguien? no muy bien ¿con quién vives? vale muy bien ahora avancemos más en el tiempo vamos al momento en el que tienes 60 años y observa y observa si todavía conservas algo de esa belleza que tenías a los 44 no ¿vives con alguien? hay alguien ¿me repites? que hay alguien ahí hay alguien muy bien ¿y cómo te sientes con ese alguien? bien tranquila estoy tranquila bien entonces avancemos más en el tiempo 80 años observa observa con quién vives ¿alguien me toma de la mano? alguien me toma de la mano ¿y cómo te sientes? feliz entonces mientras tú disfrutas esa mano esa felicidad yo tomo café disfrútalo lo más que puedas llena tu alma de amor de alegría de felicidad comparte esa mano ahora avancemos vamos al momento en el que ya te tienes que ir terminó tu misión aquí y te están esperando en el otro lado observa quiénes te están despidiendo de este lado mi hija y un señor mi hija y un señor no mis hermanos mi hija hermanos y sientes la sensación de haber cumplido tu misión aquella persona que te daba la mano cuando tenía 70 años se fue primero que tú sí ok pues esperemos a que te vayas al otro lado porque quiero saber quiénes te están esperando entonces despídete de tu hija ya te tienes que ir no puedes estar más tiempo aquí ¿sabes que la amo? sí pero por mucho que la ames ya no puedes estar más aquí te tienes que despedir chiquito que sabes que yo la amo y la amo que siempre repite más fuerte para yo escuchar que estoy muy lejos bebé tú sabes que yo te amo y te amaré por siempre muy bien se van a volver a encontrar y como tú te vas primero tú le esperas pero despídete porque te están esperando en el otro lado adiós adiós vete en paz que brille para ti siempre la luz perpetua ahora observa quiénes salen a recibirte ¿dónde abuela? ¿está mi abuela? ¿mi abuelo? ¿mi abuelo? ¿está mi tía? ¿está mi tía? ¿otra tía? ¿está también la otra tía? ¿mi otro abuelo? no pues vino toda la familia a recibirla observa si está el compañero que te dio la mano y te acompañó en esos últimos años de tu vida ¿está alguien ahí pero no le veo la cara? ¿está alguien ahí pero no le veo la cara? sí porque todavía no es hora de verle la cara va a llegar el momento en el que se la vas a ver en la vida actual ¿sabes a recibirte? ¿sabes a recibirte? muy bien entonces sientes esa alegría esa felicidad de que todos te esperan disfrútalos disfrútalos lo más que puedas porque en pocos minutos tendrás que regresar a la tierra a ese cuerpo que tenías porque te falta todavía tiempo de misión entonces llénate de alegría llénate de felicidad mientras llegue el momento de regresar a la tierra a disfrutar allá abajo de vale a disfrutar allá abajo del amor de la alegría la felicidad la aventura el romance cuando estés lista para regresar abajo a ese cuerpo que está esperando me dices entonces despídete de todos los tollos en la luz y regresa otra vez abajo a ese cuerpo que dejaste esperando vuelve a tomar control de ese cuerpo y ahora observe ese cuerpo y dime cómo te parece ¿te gusta? no eso me imaginé por eso el dolor en la rodilla por eso el dolor en la rodilla por eso el dolor de cabeza por eso todo eso hay muchos malestares en la columna vertebral porque ha sido un cuerpo que ha rechazado pero ahora que entiendes que es temporal que es provisional que no es tuyo es prestado ese cuerpo lo prestó Pachamama Pachamama es la tierra ahora si lo aceptas con amor entonces entonces ahora que ya aceptas con amor ese cuerpo volvamos otra vez al futuro vamos al momento en el que tienes 50 años y observas y conservas esa belleza que tenías de cuerpo a los 44 ¿Vives con alguien? Vale estoy con Vale muy bien avancemos más en el tiempo vamos al momento en el que tienes 60 años y observas si eres una sesentona feliz observa en el espejo del tiempo tu cuerpo pues que es prestado en realidad digo tu cuerpo pero es en préstamo observa si todavía conserva la belleza de los 44 si observa si tiene alguna de aquellas dolencias que tenías a los 44 y antes de los 44 ya no ya no dolencias viejas ya para qué entonces vamos al momento en el que tienes 70 años quiero darme cuenta si eres una setentona feliz observa si hay alguien que te coja de la mano está detrás de mí está detrás mío guardándome la espalda bien entonces mientras disfrutas esa compañía yo tomo más café observa si te permiten verle el rostro no no me lo permiten llegará el momento entonces disfruta esos 70 con tu compañía viaja pasea dedíquense tiempo a ustedes dos ya vale y son su hogar siente palpitar ese corazón en ese pecho estás viva entonces disfruta ahora que estás viva y avancemos más en el tiempo 80 años observa si tu compañía ya se fue o todavía está contigo todavía está todavía está muy bien sigues todavía feliz muy bien bueno llegó el momento de irte ya no puedes estar más aquí te tienes que despedir ¿quiénes están allí contigo? a ver está vale está el hombre está el hombre mi compañero mi hermano está mi hermano mi hermana y una prima ¿hay algún nieto también allí contigo? no no bueno entonces despídete porque en el otro lado te están esperando vete en paz que brille siempre para ti la luz perpetua la luz no 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 ¿Ya estás con tu familia? Yo. Muy bien. Ahora aprovechando que estás en la luz, en la esencia primera, en el origen, pide permiso y le aplicas bálsamo mágico sanador a esa jovencita de 44 años. Le aplicas bálsamo en las rodillas, bálsamo en todas las vértebras de la columna vertebral. Le dejas con ese bálsamo ese esqueleto como nuevo. Pide permiso a la luz para hacerlo. Y embalsama muy bien con ese bálsamo espiritual las dos rodillas, todas dos, de esa jovencita de 44. Embalsámale también la cabeza, todas las células de ese cuerpo, que quede más embalsamado que cuerpo de faraón. Aplícale bálsamo en las vértebras cervicales, en todos esos 206 huesos del esqueleto, que ese esqueleto quede bien lubricado, bien embalsamado. Aplícale bálsamo en la cabeza. Por todas partes. Cuando esté lista, me dices. Ya. Muy bien. ¿Aquellas tristezas viejas que esa jovencita tenía, se las retiras de una vez? ¿Para qué tristezas viejas? ¿Todas o le dejas alguna al recuerdo? ¿Todas? Muy bien, estamos de acuerdo. Retíraselas todas. No le dejes ninguna tristeza. Y colócale mucha alegría, mucha felicidad, mucho positivismo, donde antes estaban las tristezas. ¿Cuál es la tristeza? ¿Ya está lista? Ya. Entonces, ¿consideras que ya esa jovencita está lista para regresar y continuar lo que le falta de vida? Sí. Muy bien. Entonces, voy a contar de 1 a 5. Y con cada número vas tomando el control feliz, positivo de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a 5, abre los ojos muy, muy feliz. Más feliz que en la lombriz. 1. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Llena de energía por todas partes. 2. Te sientes de maravilla. 3. Liviana como una pluma sevillana. 4. Prepara que va a despertar la más feliz de todas las contentas. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. 5. Despierta. 5. 5. Mueve todo ese esqueleto para saber cómo lo sientes. Todo, muévelo. Todos los 200 hay huesos. 6. 7. 8. 8. Bien. Hay poquito a poco. No, tiene que estar full. Si algo falta, me dice. Mire a ver dónde falta. Nada de poquito a poco. Todo a mucho. El hombro izquierdo. Listo. Cierra los ojos. Respira profundo. Abuela, Fabiola, nos falta algo. Falta un poquito. ¿Se encarga usted de retirar lo que falta y aplicarle bálsamo por todo ese esqueleto? En bálsame viene esa nieta linda. Encuentre que estaba causando ese poquito dolor en el hombro y en la pierna. Y se lo retira. O también abuela puede observar si eso viene de una vida pasada. De una vida de antes. En la que fue hombre, mujer o extraterrestre. Si era de día o de noche. Si era un campo abierto o un lugar cerrado. Si era una época vieja o muy vieja. Es de día. Es de día. Época vieja. Habla fuerte para yo escuchar mejor. Época vieja. Época vieja. Hombre. Soy hombre. Campo abierto. Campo abierto. Estoy cargando algo en el hombro. Estoy cargando algo en el hombro. ¿Y cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Javier. Habla más fuerte para escuchar. Javier. Me llamo Javier. ¿Qué nacionalidad tienes, Javier? ¿Y cómo es Londres? Londres. ¿Te toca trabajar duro, Javier? Sí. Sí. ¿Eres feliz? No. No soy feliz. ¿Con quién vive Javier? Una esposa y dos hijos. Vivo con mi esposa y dos hijos. ¿Ustedes en las noches con qué se iluminan? Con velas. Con velas. ¿Y qué trabaja Javier? Por abajo en el campo. Por abajo en el campo. ¿Y eso que cargas te produce olor en el hombro? Sí. 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 Ahora, Javier, avanza un poco más en el tiempo a ver si sucede algo. Me sigue molestando. Habla más fuerte, Javier, que estoy muy lejos. Me sigue molestando. Me sigue molestando el hombro. ¿Cuántos años tienes más o menos? 40. Estás joven todavía. Y allí donde vives, ¿no hay un médico o un curandero que te sane el dolor? Es costoso. Habla fuerte, Javier. Es costoso. Es costoso y no tienes dinero. Entonces, Javier, avanza más en el tiempo, a cuando ya tengas más años. Y si quieres, Javier, me hablas en tu idioma. ¿Cuántos años tienes más o menos? Morolés. 55. Todavía estás joven. ¿Y cómo va tu salud? Mis hijos me ayudan. ¿Me repites, Javier? Mis hijos me ayudan. Mis hijos me ayudan. Bueno, esa es una ventaja, que ya ellos estén grandes. ¿Y qué es lo que cultiva, Javier? Trigo. Cultivo trigo. Bueno, Javier, vamos al momento final de esa vida. Tengo curiosidad por saber cómo muere ese cuerpo. No, 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 no. No me quiero ir, te tienes que ir Javier, ya terminó tu misión, ya trabajaste mucho. ¿Qué te retiene? ¿Tu familia? Sí. Pero igual, Javier, ellos tienen que vivir su propia vida, tú te tienes que ir. Te vas y los esperas en el otro lado, cuando ellos también se tengan que ir. Despídete. Voy. Adiós. Adiós. Que la paz del universo te acompañe. Vete en paz. Sigue tu camino. Observa si hay alguien esperándote. Una anciana. ¿Quién? Una anciana. Recuerda que tú estás en el más allá, yo todavía estoy en el más acá. Habla fuerte. Una anciana. Creo que es mi mamá. Ahora que sabes que tu familia espiritual te está esperando, ¿cómo te sientes? Ahora, desde allí, envíale mucha luz al hombro de Ingrid. Ya no necesita ese dolor. Ya no necesita ese dolor. No era de Ingrid. Era de Jesús. Retíraselo. Retírale la carga a Ingrid. Y observa si esos pesos que cargabas como Jesús también influyeron en el esqueleto, en las vértebras. En los discos, también influyeron. Entonces, también aplícale bálsamo a todos esos discos, que sean los discos más embalsamados de todos. Retírale ese peso al esqueleto de Ingrid. Que Ingrid se sienta como una pluma. ¿Listo? Ya. Bien. Entonces, me despido porque voy a proceder a regresar de la experiencia a Ingrid. Ingrid, voy a contar otra vez de una cinco. Y al llegar a cinco, abre los ojos, tomas el control de tu mente y de tu cuerpo. Muy feliz. Llena de salud, llena de bienestar como nunca antes. Uno. Dos. Más feliz que una lombriz. Tres. Contenta. Cuatro. Preparada. Cinco. Despierta. Mueve todo ese esqueleto. Ya. 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 Bueno, ¿a quién le damos las gracias a Jesús? Pues es como darte las gracias a ti misma porque eres el mismo espíritu. Entonces, ya no tiene disculpas para disfrutar de esos cuarenta y seis años que le faltan. Sí, señora. Y a ese corazón le puedes pintar así con un marcador, un blanco, varios círculos, varios círculos. Para que Cupido pueda apuntar más fácil. Sí, señor. Bueno, ¿qué más sensación tienes? Ay, no. Un descanso. Porque yo te estaba como tensionada. No. Siento un descanso. Estaba como tensionada. Entonces, ¿cómo te digo? ¿Jesús o Ingrid? No era Javier. Ay, ¿yo dónde saqué Jesús? Espérate, yo creo que escribí. Ay, sí, tienes toda la razón, Javier. Bueno, Javier. Ay, Ingrid. Entonces, te hago la pregunta que la hago a todas las felices. A todas las que empiezan vida nueva. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. Bueno. Entonces, te voy a explicar cómo te envió la película. Voy a suspender la grabación. Buenos días. Te tengo buenas noticias. El próximo 16, 17 y 18 de febrero 2024 seré el curso presencial de hipnosis introspectiva en Bogotá. Aparta desde ahora mismo tu cupo. No te pierdas esta oportunidad de descubrir y desarrollar todo tu potencial con la hipnosis. Tú también puedes ser un terapeuta como yo. Recibirás en solo tres días lo que yo necesité 30 años para conseguir. Buenos días. Te tenemos noticias. Ya hemos programado el curso de hipnosis introspectiva presencial en la Ciudad de México y en Las Vegas, Nevada. Lo dictaremos el italiano Domenico Leone, la mexicana Erika Ortiz y yo. Ya sea que lo vayas a repetir o hacer de primera vez, siempre tenemos cosas nuevas para todos. No te lo pierdas. Inscríbete ahora mismo consulta acá los datos de contacto. No te pongo. No te pongo. No te pongo. No te pongo. ¡Gracias! ¡Gracias!